Escucha el verso, Rufino, escrito como homenaje a tu valor y coraje, impedido peregrino. No es cualquiera el que resiste las angustias hoy vividas, las esperanzas perdidas del que vive y no existe. En el mundo que quisiste, pero rebelde al destino, miras con pena el camino que el pie bravillo pisó, como el pasado pasó. Escucha el verso, Rufino, es un placer conocerlo, ya conocía su nombre, no es hombre el que nace hombre, sino el que sabe serlo. Y después que vine a verlo, y al conocer el pasaje, al sentir en mi el ultraje, el destino que ha brindado, este verso he dedicado, escrito como homenaje. No es preciso mencionar el dolor que a vos te asedia, el porqué de tu tragedia, ni tu soledad sin par.